Amores que van y vienen No me interesan, verdad de Dios Amores que van y vienen Solo lastiman el corazón Los labios que me gustaron Para besarlos yo a ti te hablé Y no te importó bastante Que mi cariño te lo entregue Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Tu cara y esta marchita Y tu sonrisa No es nadie ayer Amores que van y vienen Un día les toca la de perder Y que se oiga bonito Inalcanzable Aquella belleza tuya Que le ha pasado ¿A dónde estás? El tiempo que no perdonan Ha derrotado tu humanidad Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Tu cara y esta marchita Y tu sonrisa No es nadie ayer Amores que van y vienen Un día les toca la de perder Amores que van y vienen Amores que van y vienen Alguien Amores que van y vienen Eben Amores que van y vienen Amores que van y vienen Amores que van deporte Un es responsable Yون